La hoja de laurel es una hierba aromática que se utiliza comúnmente en la cocina, pero también tiene propiedades medicinales que pueden beneficiar nuestra salud. Algunos de los beneficios de la hoja de laurel son Ayuda a mejorar la digestión y aliviar los gases, las náuseas y el dolor estomacal. También estimula el apetito y la producción de jugos gástricos. Tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, por lo que puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón causados por la artritis, el reumatismo, las lesiones musculares o los dolores de cabeza. Es un espectorante natural que facilita la eliminación de la mucosidad y la tos. También ayuda a combatir las infecciones respiratorias como el resfriado, la bronquitis o la sinusitis. Tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede prevenir o retrasar el envejecimiento prematuro y algunas enfermedades degenerativas. Es un diurético que favorece la eliminación de líquidos y toxinas del organismo. Esto puede mejorar la función renal y prevenir la formación de cálculos o infecciones urinarias. Tiene efectos hipoglucemiantes que pueden regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede beneficiar a las personas con diabetes o con riesgo de desarrollarla. Tiene efectos hipotensivos que pueden bajar la presión arterial. Esto puede prevenir o mejorar las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la angina de pecho o el infarto. Tiene efectos anticoagulantes que pueden evitar la formación de coágulos sanguíneos. Esto puede reducir el riesgo de trombosis, embolia o accidente cerebrovascular. Tiene efectos antimicrobianos que pueden inhibir el crecimiento de bacterias, hongos, virus y parásitos. Esto puede prevenir o tratar las infecciones gastrointestinales, cutáneas, bucales o genitales. Tiene efectos antiespasmódicos que pueden relajar los músculos lisos y evitar los calambres, los cólicos o las convulsiones. También puede aliviar los síntomas del síndrome premenstrual o la menopausia. Tiene efectos sedantes que pueden inducir el sueño y reducir el estrés, la ansiedad o el nerviosismo. También puede mejorar el estado de ánimo y la memoria. Tiene efectos cicatrizantes que pueden acelerar la curación de las heridas, las quemaduras, las úlceras o las llagas. También puede regenerar la piel y prevenir las arrugas, las manchas o el acné. Tiene efectos insecticidas que pueden repeler o eliminar los insectos como los mosquitos, las pulgas o los piojos. También puede evitar las picaduras o las alergias que estos provocan. Tiene efectos astringentes que pueden contraer los tejidos y evitar el sangrado excesivo. También puede regular la sudoración y el mal olor corporal. Tiene efectos hemenagogos que pueden estimular el flujo menstrual y regular el ciclo femenino. También puede evitar los quistes ováricos o el síndrome de ovario poliquístico. Tiene efectos abortivos que pueden provocar la expulsión del feto en las primeras etapas del embarazo. Esto puede ser útil en casos de embarazos no deseados o peligrosos para la salud de la madre o del bebé. Tiene efectos anticonceptivos que pueden impedir la ovulación y la fecundación. Esto puede ser una alternativa natural a los métodos hormonales o quirúrgicos. Tiene efectos lactogénicos que pueden aumentar la producción y la calidad de la leche materna. Esto puede favorecer la lactancia y la nutrición del bebé. Tiene efectos coleréticos que pueden estimular la secreción y el flujo de la bilis. Esto puede mejorar la función hepática y biliar y prevenir los cálculos o las infecciones en estas vías. Sin embargo, su consumo excesivo o inadecuado puede provocar efectos secundarios indeseados, como alergias, irritación gástrica, somnolencia o hipoglucemia. Por eso, es importante conocer las precauciones y contraindicaciones de la hoja de laurel antes de usarla. Los efectos secundarios más comunes de la hoja de laurel son alergias. Algunas personas pueden ser alérgicas a la hoja de laurel o a sus componentes, como el eugenol o el cineón. Los síntomas pueden incluir erupciones cutáneas, picazón, hinchazón, dificultad para respirar o anafilaxia. En estos casos, se debe suspender el uso de la hoja de laurel y consultar a un médico. Irritación gástrica. La hoja de laurel contiene sustancias que pueden irritar la mucosa del estómago y el intestino, especialmente si se ingiere entera o en grandes cantidades. Esto puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o úlceras. Para evitarlo, se recomienda usar la hoja de laurel en forma de infusión o extracto y retirarla antes de consumir el alimento. Somnolencia. La hoja de laurel tiene un efecto sedante y relajante sobre el sistema nervioso central, lo que puede favorecer el sueño y reducir el estrés. Sin embargo, también puede provocar somnolencia, falta de concentración, mareos o disminución de los reflejos. Por eso, se debe evitar conducir u operar maquinarias después de consumir hoja de laurel y no combinarla con otros medicamentos o sustancias que tengan el mismo efecto. Hipoglucemia. La hoja de laurel puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes o prediabetes. No obstante, también puede causar hipoglucemia o bajones de glucosa, especialmente si se toma junto con medicamentos antidiabéticos o insulina. Los síntomas pueden ser sudoración, temblores, palpitaciones, confusión o pérdida de conciencia. Para prevenirlo, se debe controlar la dosis de hoja de laurel y ajustar la medicación según las indicaciones médicas. La hoja de laurel es un producto natural que puede aportar beneficios para la salud, pero también puede tener efectos secundarios si se usa de forma incorrecta o excesiva. Por eso, se debe consultar a un profesional antes de consumirla, especialmente si se tiene alguna enfermedad crónica o se está embarazada o lactando. La hoja de laurel es un producto natural que puede aportar beneficios para la salud. La hoja de laurel es un producto natural que puede aportar beneficios para la salud. La hoja de laurel es un producto natural que puede aportar beneficios para la salud. La hoja de laurel es un producto natural que puede aportar beneficios para la salud.